La voluntad de la Comunidad de Resurrección Y que viva el bariachis y señor Con gusto vengo a cantarles este muy alegre y sol Pantanles la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro jalisciense, amigo a carreta cabal Dicen que somos malditos Esto no es por hablar, somos años que cumplimos No sabemos arrancar, el que nació en la verdad Orgulloso de ello está, como el que nació en tequila Saboreando su mestad Y aquí va Jalisco, ahí está la raza Jalisco Y aquí va Jalisco Sacatecas, que es mi tierra Que bonito son los santos, bonito es el Matitlán Muy famosos esos charros y la virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco, ahí con el juicio de Fran Cuna de grandes artistas, mi linda Ciudad Guzmán En el lago de Chiapaló En el lago de Chiapaló Cascándome la pasión Hasta que llegó la hembra de quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por un ocotrán A desviarme a todo bonito Y de la vida a gozar Ay, qué bonito es Jalisco 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 Muchas gracias Gracias, mi nombre es Francisco Palacios Gracias a la herencia Por haberme invitado una vez más aquí Aquí estamos con otro año consecutivo Ya son cuatro o cinco años que estamos aquí Y vámonos maestro con la que sigue Un poquito enfermo de la garganta Pero aquí estamos echándole ganas para todos ustedes Claro que sí Y fuémonos con la que sigue maestro Un aplauso para este fabuloso Marechi Que también año con año Aquí está, haciéndose presente Y otra más de Jalisco Los Jalisco son los hombres De Acapulco las sirenas De Chihuahua a Zacatecas Tengo amores por docenas Me dicen que soy dramero Zafarrón y atravesado Lo que soy, soy muy sincero Lo que compro es al contado No hay amor que no será mío Y no hay perros que me ladren Yo soy leal con los amigos De los mulas Soy su padre Y aquí dice la guarda de mi amigo Que arriba, Michoacán Arriba a la América Ya llegué, ya voy llegando Vengo de tierras lejanas Hay cuñados no se enojen Ya llegué por sus hermanas Vengo del rancho del Petallo Y cerquita del Cotica Soy gracia y ego su yerno No me escondan a sus hijas No hay amor que no sea mío Y no hay perros que me ladren Y yo soy leal con los amigos De los mulas Soy su padre De arriba, Chihuahua Yo nací en un rancho chico Pero criado en las montañas Pocos son los que me han visto Que no supieron mis sueñas A todo gusto de un maldito Que quiera rifar su suerte Quiero dormir calientito Y aunque sea con la muerte No hay amor que no sea mío Y no hay perros que me ladren Y yo soy leal con los amigos De los mulas Soy su padre Gracias, gracias por esos aplausos Que son para mí Y para este mariachi Muchas gracias Me pueden encontrar en Facebook En YouTube Nunca contesto, ¿verdad? Pero ahí estoy hoy a la orden Para todos ustedes Para sus fiestas Quinceañeras, bodas Cumpleaños Mañanitas Y estamos listos, maestro Con la que sigue Échale Si se está honesta La cantan conmigo Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Desde voy para acá Saludarlos Mi señor Muy bien Solo Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuanto pregunto por ti, mi bien No he podido olvidarte Desde la noche Esa es la noche En que te perdí Sombras de nube y cero Solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvídalo pasado Olvídalo pasado De aquel ayer Olvídalo pasado Y ya no te acuerdes De aquel ayer Gracias, gracias Gracias por acompañarme Gracias, gracias Y arriba a la América Dice la señora Ella fue la que dijo Yo no Yo solo les comunico Por el micrófono No es cierto Dile que viva las chivas Mientras Yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto Y el cielo es rojo No faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Ahí vamos Deja que yo te busque Olvídalo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvídalo pasado Ya no te acuerdes Olvídalo pasado De aquel ayer Olvídalo pasado Muchas gracias Con esto me despido yo Los que usen mi información Aquí están en la esquinita Para darles con mucho gusto Mi número Para sus fiestas Gracias Gracias a Francisco Palacio Te acuerdes